Ahora, sus sueños se han vuelto realidad. Debieron hacer que mi máquina del tiempo funcionara. ¡Disculpe! ¡Es un tiranosaurio, Rex! ¿Qué? ¿No ven lo increíble que es? ¿Dinomama cree que somos sus hijos? ¡Hola! ¿Parecemos bebés dinosaurios? ¡Miren! ¡Su hermano mayor trajo regalos! Para volver a casa... ¿La llave de energía no está? Estamos atrapados aquí. Deben crear un plan. ¿Cómo qué? ¿Esperar 100 millones de años? ¡Ah, qué fix! Para volver al presente... Hay que encontrar la llave de energía. ¡Una llave! O serán parte de la historia. ¡Y lo hicimos ahora! ¡Disfruten el viaje! ¡Esto es realmente sofroso! ¡Coyote! ¡Y eso es increíble! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina